Quiero ir a sopar, no paro de pensar en que carnavomitó su ropa interior y que al pobre chef un oso se lo comió, es genial hoy en Borders tantos personajes y todo allí no es el peor Quiero tocar con ellos en su banda de rock, salir a navegar con el señor mojón Cuántas veces me reí del niño que solo su nombre sabe decir ¡Vamos! ¡Vamos a ver chicos! ¡Mir el sopar! ¡Oh! ¡No paro de pensar en que! ¡Mirlo todo sopar! ¡Oh! ¡No paro de pensar en sopar! ¡Ah, no salió! ¡No tengo pegado sin tono!